Música Habitantes de la vereda de Montserrat y sobre todo líderes comunales agradecieron esta jornada de trabajo que realizó el alcalde de Arauca en su vereda dicen que es la primera vez en la historia que un alcalde del municipio de Arauca llega hasta el sector con todo su gabinete y las autoridades y también con brigadas de salud Los habitantes de la vereda de Montserrat del municipio de Arauca le agradecieron al alcalde de Arauca y a su gabinete por ser la primera vez en la historia de Arauca que un alcalde llega con esta jornada La verdad hombre esto es un trabajo de la comunidad porque nosotros somos una de las comunidades más abandonadas por el estado han pasado casi cinco alcaldes y Montserrat nunca habían hecho presencia así en presencia en campaña pero no cuando ya estaba dentro de la alcaldía La verdad hoy vimos con alegría y satisfacción la presencia del señor alcalde aquí con toda su comitiva porque es que eso quiere decir que el alcalde está entregado que quiere ayudar a Montserrat que ya se fijó que Montserrat existe que también es Arauca y la verdad hombre hoy vinimos aquí con presencia del estado porque es que Montserrat no ha entrado a nadie y hoy gracias a Dios se está recuperando se está recuperando Montserrat de la seguridad de todas las cosas malas que nos han simatizado Entonces la verdad el alcalde creo que a partir de hoy señores periodistas van a haber muchos cambios buenos para la vereda de Montserrat Según William Espinosa Braga, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Montserrat el alcalde tiene el ojo puesto en esta comunidad El alcalde tiene ya el ojo puesto en Montserrat y todos los entes también Entonces yo creo que vuelvo y le digo a partir de hoy hoy es un nuevo inicio para la vereda de Montserrat hoy va a cambiar Arauca va a tener otra imagen de Montserrat se acuerdan de mí gracias a las gestiones de todos los entes y más que todo el alcalde Edgar Tobar Para el líder comunal es muy importante que todas las autoridades hagan presencia en la vereda de Montserrat para que se acerquen más a la comunidad Sí, hoy vinieron todos porque vuelvo y le digo ya lo importante para la comunidad de Montserrat es que ya el Estado sabe que Montserrat existe ya somos de Arauca ahora sí porque hoy me lo digo había mucho tiempo que Montserrat fue una de las veredas más abandonadas por el Estado 20 años que ni una hora se le hacían acá entonces a partir de hoy yo me lo digo estoy feliz, contento con el señor alcalde, con la posición nacional con todos los entes que vinieron porque es que Montserrat a partir de hoy va a tener futuro Los habitantes de la vereda de Montserrat asistieron a esta gran jornada y allí también se beneficiaron de la brigada de salud que brindó el gobierno municipal